Muy bien, ahora vamos a informar acerca de la decisión que se ha tomado luego de varias horas de reunión con la COP y el Gobierno Nacional. Un incremento al salario mínimo nacional del 2%. Nuestra propuesta del porcentaje del 5% al haber básico y el 5% al mínimo nacional. Y en esa discusión, viendo técnicamente cómo está en realidad nuestro Estado, llegamos a acordar al salario básico del 0%. No hay incremento en esta gestión al salario básico. Si hemos avanzado en el porcentaje del incremento salarial al mínimo nacional, del 0.67% hemos avanzado al 2% al mínimo nacional. Lamentablemente hay que decirlo así, esta gestión no existe un incremento salarial, sino que simplemente es una reposición salarial al déficit de la gestión 2020 y de la gestión 2019, donde no hubo la reposición salarial. Este 2% de manera directa va a beneficiar al bono de antigüedad de todos los trabajadores del país. Y por ende también va a beneficiar al subsidio familiar, a quienes hoy perciben la lactancia maternidad.